Este no es el Paloma de Farden, ¿no? Me he equivocado en el Paloma de Farden, está aquí el Paloma de Farden. Venga. Y publicité. Necesitamos 3 o 4 dedes. Puedes seguirnos. Acabal. Puedes seguirnos. Malo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vacu! Vamos a ver si se nos llena porque si no se hubieran ido ya estábamos ahí en marcha tío. Aquí tengo que ir a los donuts, tengo que ir a los donuts. A ver. Aquí, el donut. Más bien. No, 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 no. No, 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 no. Al de no brilla. Vamos a ver, al de Murillo. Cladgon. No, tiro ahí. No, no. Creo que vamos a cambiar de pejotilla porque esto no viene a ningún sitio. No, el taque de 200 y pico. Pobrecito. No van a buen sortear ni a salir. Y ya lo empujemos. Tiroiroiro. Hola Kraken. Pues bien tío, por aquí. Estamos otra vez al lío. Quería hacer una trial. No puedo. Porque las horas, sobre todo por las horas. Entonces pues ya lo dejamos para mañana. Voy a ver si farmeo algo. A Dragon Star o la Maestrum. La Maestrum igual. Igual me voy a aventurar. Espérate. No se me escucha mucho, ¿no? A ver ahora. Se escucha bajito, ¿verdad? Ahora mejor. Ahora sí, ahora sí que se escucha. Espérate. Vamos bien. Tenemos fuego sin. Ahora mejor. Ya. Ya, ya. 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 Ya hemos ganado el cajillo. Ya, ya. Si no es fórmula pool de daño Si, gracias Esta mañana de 14 Un arqueotipo, este no tiene maldición, lo vamos a coger un maldito Bueno, no lo cojo como maldito Tengo que aceptar la build ya ¿Y esto porque tiene curación? Ay, madre mía Menudo Tranqui Me voy a jugar solo esta noche con la maestrum porque es una maldita solo Vamos a ver De hecho no se si hacerla en veterano ya La he hecho alguna vez pero La dejaremos por donde se quede Es que todavía no la tengo farmeada Me gustaría farmearla Todas las piezas Si no tengo otras piezas iré a la veterana A ver Básicamente por tiempo No por otra cosa Porque la veterana se lleva mucho tiempo Vamos a hacer la veterana Y van a caer ya con los cps Y las nuevas actualizaciones